Te preguntan mis amigos ¿Cómo en qué voy y vengo? ¿Qué negocio es el que tienes? Te ganas tanto dinero Y yo sonriendo les digo Son puros tesos que vendo Se terminó la botella Traiganos otra mesero No necesito decirle Ya saben de la que quiero Que al cospal de ese pan Traiganse Traigan un besito sin suelo Se necesita experiencia Y estar muy bien preparado Para comer y ser en grande Saben que ser muy aventado Se invierten pero se ganan Es un negocio cuadrado Toda la raza de la sierra ya Por la dueñita de mi alma Ellas son mis conscientes No necesitan Cuésteme lo que me cueste Te doy siempre lo que pida No necesitan 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 grande, hay que ser muy alejado, se invierte pero se gana, es un negocio cuajado.